Mi nombre es Carmen Mange, soy informel, y aunque llevo mucho tiempo escribiendo, porque ya tengo publicaciones online en Amazon y en Google Play, esta es la primera vez en la que realmente he publicado por escrito a través de cooperación internacional con el premio Letras Femeninas, que gané el año pasado, con lo que es el título de Embajadores, que es un relato corto, y estoy bastante contenta porque hoy es la presentación y la verdad me hace muchísima ilusión. A mí te tomo lo que venga y que aparte de que lean el relato, que por favor vayan a Google y a Amazon y a mis demás libros que tengo para hacerles ahí, y ahí os podéis encontrarlos. Es página web, lifemotivation.com o julimangueto, porque también tengo ahí unos estratos de los libros para que los podíais leer gratuitamente antes de comprarlos en Amazon. Este libro se ha dedicado por unos fondos específicos de cooperación español y esa promoción de las letras femeninas, se da el título. ¿Puedo pasar a la palabra? El marco de embajadores cuenta la historia de cinco mujeres, ¿de acuerdo? Que ven en los embajadores, el balcón existe y las personas que pasaron también existen, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a contar en el libro son las historias que ven en esas cinco mujeres que comparten este balcón, todas sus pimpimpias, sus lloros, sus lágrimas, sus alegrías, sus éxitos. En esto se basa el relato, en contar la historia de las cinco mujeres, ¿no? Porque muy pocas veces habla de nosotras, siempre hablaban de ustedes, pero nosotras somos las que manejamos el mundo. Para mí era muy importante enfocar este balcón, porque todas las personas que pasaron son diferentes. Es decir, aparece una mujer española, una japonesa, una chica que es de Panamá. Son diferentes nacionalidades, pero sin embargo, en sus vivencias son iguales. Para mí es muy importante que las nuevas cuentas sean que no importa nada más el color, también las personas, sino lo que tienen el corazón y los vivencias, porque en realidad todos nosotros tenemos prácticamente las mismas vivencias, las mismas emociones, las mismas necesidades. Todos queremos ser amados, por otra cosa que nos quiera, tener un trabajo, una casa y vivir y no sobrevivir. Y eso es lo que yo cuento en un banco de embajadores. En primer lugar quería darles, en mi enhorabuena por su trabajo. Y mi pregunta es si os habéis divertido escribiendo. Yo soy siempre feliz escribiendo. Pero tengo que decirte que como la mejor escritora se ponemos en puerta cerrada. Es de que tú cierras tu puerta, estás aquí con tu ordenador y te olvidas del mundo de fuera. Entonces a veces es duro cuando te bloqueas, ¿vale? Cuando se van las cosas y no salen las palabras, es duro. Pero normalmente me lo paso fenómeno. Porque creo en mi propio mundo, hago como vive de la gana. Y eso está muy bien. Gracias, la señoría apoyando. Quisiera saber por qué habéis puesto el libro en nombre de las listas femeninas. Bueno, en este caso, porque lo que se premia es la participación de la mujer en el certamen literario 2 de octubre de la espaldada. A veces por el esfuerzo de querer incentivar, saturamos y nos damos muchas veces la oportunidad de que se generen cosas nuevas y creativas. El proceso creativo, como se ve, puede ser espontáneo, pero también hace cultural. No, no se puede tampoco abusar. Si se entrega a la torno, parte de ese libro. Para los pequeños documentos. Y adelanta la abogada, que les da que todo no tengo nada. Porque soy sola y que tiene otras propiedades de su comunidad en su cama en una otra parte. Sí, buenas tardes. En primer lugar, felicitaciones. Y mi pregunta va lo siguiente. Esta es la finalidad del relato, pues son gicomotores diferentes. En las que cualquier mujer se puede reconocer. Entonces, no sé si estoy contestando a su pregunta. ¿Sí? Sí. Vale, de acuerdo. Muchas gracias. 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 Gracias.